Fue la creatividad de José Marroquín Leal lo que lo llevaría a crear el personaje más importante de su carrera. El que por más de tres décadas se ganó el corazón de los niños regiomontanos, Pip. Fue una creatividad muy adelantada a su tiempo. No me escriba tanto en las aventuritas ya, Pepe, ya no. Insiste en escribir mucho, yo tengo que memorizar mucho. Y claro, como él nada más escribe, yo tengo que actuar, yo tengo que dirigir y todo. Que a veces yo dirijo, siempre nunca está. Siempre manejó un humor blanco, cuidando a los niños al máximo. Fue un innovador en producción. Antes de escribir un guión, él checaba la locación con la idea que tenía de esa historia que iba a ser. Que era una historia que nosotros llamábamos aventuritas. Pero en cuanto a cómo es, él ingenuo, inocente, pero muy listo también, porque siempre descubre a los malitos. Fue un adelantado que innovó en el entretenimiento infantil. Pipo representa el espíritu de un verdadero payaso mejor que cualquiera. El éxito de que el personaje durara tanto tiempo fue esa disciplina de José Marroquín. José Marroquín se pega y se pega. Y hace una aventurita, desde que empieza a crear la idea, no la suelta, no la suelta. Luego la escribe, luego saca las copias, luego ensaya, luego graba, luego edita, luego musicaliza y luego postproduce todo. Y luego nada más se la ve. En el fondo, nunca perdió su humor blanco ni la identificación con los niños. Y esa es la imagen que aún conserva. Siempre ha sido el payaso blanco, el payaso que prefiere una sonrisa por un chiste blanco que una carcajada por un chiste y otro color. Supo capturar millones de sonrisas porque tenía un verdadero carisma que lo hacía muy especial. Yo creo que el carisma fue siempre el gran respeto por todos los niños. El niño que se acercara a la foto, aún que anduviera cansado y aquí iba saliendo al estudio, se tomaba la foto. No decía ya, ya me voy, ya me voy. No, hasta que se tomaba todas las fotos. Un hombre que conocía el poder de la puntualidad y la metáfora, tuvo una frase que permaneció a la vista de todos en los pasillos de la televisora por mucho tiempo. Usted si trabaja en los medios de comunicación, fue su filosofía, nunca falte un llamado, nunca. La única excusa que tiene es que se muera y si se muere me avisa. Y así la manejo siempre. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. Sí, dos infartos, creo. Sí, dos, dos. No alcanzó el infarto, afortunadamente, pero sí tomó la decisión de que se iba a retirar ya, definitivamente. Incluso por prescripción médica, José Martín tenía que dejar a Pipo ya. En el 25 aniversario, él dijo, no nos lo hacía abiertamente, pero él como que ya quería retirarse. Cuando ve la plaza llena, la entrega de los papás, de los niños, en el cierre, sin que nadie supiéramos, es la frase que trascendió. Pipo dejará de existir hasta el último latido de José Marroquín. Pipo dejará de ser Pipo cuando el último latido del corazón de José Marroquín deje de escucharse. Y se lo cumplió la vida. Siguió siendo Pipo después del 25 aniversario y murió siendo Pipo. Al latido final de José Marroquín se acabó Pipo. Iba a grabar unas rutinas con un personaje que en esa época estaba en el programa Tofito y no llegó. Y fue que el personaje Tofito se fue a la casa, él vivía cerca del canal, que esperó un tiempo más o menos razonable, dijo, no, esto está muy raro. El señor Marroquín nunca llega tarde. Empezó a llegar gente muy querida para él. Y Gumaro fue el que lo vio. Primero, estaba, se había quedado en un descansé, estaba como dormido. En su despedida, Pipo estuvo rodeado de una multitud, en un torrente de respeto y adulación. Era impresionante ir en el cortejo, en la misa de cuerpo presente en la purísima. Era impactante. Muy importante. No podíamos entrar a la iglesia, la iglesia llena, la purísima, afuera que avanzara la carroza, no se podía. Y todo el camino al cementerio, gente, despidiéndolo. El 6 de febrero de 1998, el corazón de José Marroquín dejó de latir. Y Pipo dejaría de existir. Gracias a todo el personal de este canal. Y gracias sobre todo a ustedes, papás, abuelitos, mis abuelitas y mis niños y ahora. Gracias por todo. Yo quiero seguirles pidiendo a Pipo. Yo quiero que él siga más tiempo en la televisión. Con imágenes de Antonio Ayala para gente regia, Lluvia Carrillo. Porque ya no estás solito. Qué bonito recordarlo. Y obviamente, pues vemos como lo platicaba Mario, es hasta las lágrimas cuando ve las imágenes y recuerda esos momentos. Yo me acuerdo que también cuando lo veíamos en la televisión, la noticia, y el mar de personas alrededor de las instalaciones de Televisa, alrededor de la iglesia, cómo iban cortejando el carro, literalmente caminando. Todo el mundo crea darle el último adiós. No se ha vuelto a ver algo así. Y no creo que se vuelva a ver. Imágenes impactantes, la verdad. A nosotros que no nos tocó. Digo, pues usted, gran amigo suyo, ¿verdad? Claro que sí. El señor José Marroquín fue mi maestro de actuación en la Casa de la Asegurada, en Constitución y Porfirio Díaz. Yo asistí a muchos de sus aniversarios, tuve la oportunidad de convivir con toda aquella cantidad de animadores infantiles y payasitos que en aquel entonces había. Y pues la verdad, a mí me tocó venir de chiquillo a verlo a su programa. Entonces, hacíamos unas filas larguísimas y desde muy temprano ya estábamos formados para entrar a ver a Pipo. Y me llamaba mucho la atención que siempre estaba impecable con sus camisas blancas, ¿verdad? Y con mucha anticipación preparando su programa y sus aventuritas. Y cuidaba mucho a su personaje. Muchísimo. Oye, ¿y tu primo Chili? ¿Tu primo Chili también? ¿Tú también te tocó estar ahí? Sí, me tocó estar ahí. La verdad que es una gran enseñanza. Y aparte, la disciplina que tenía el señor, mi padrino, en Barres Canse, era una disciplina muy bonita y muy impecable, como dice Globito, en todos sus ámbitos. Exactamente. ¿Cuántas generaciones crecimos viendo a él en la televisión? Yo también. Y disfrutamos, por supuesto, de todo su talento. Hoy lo recordamos con mucho cariño. Ese niñito hermoso que se ve ahí es Fernando Lozano, que también todos ya conocemos, que participó en Las Aventuritas. Exacto. Muchas veces. Gracias, Lluvia, por este reporte que está bonito.